¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Pablo, para los que no me conocen. Y en este video voy a enseñarles cómo utilizar y programar las incubadoras que vamos a estar manejando nosotros aquí en nuestra página. Si desean adquirir una de estas incubadoras, pueden entrar a la página de Repteam y ahí las van a encontrar disponibles. Así que sin más, vamos a ver cómo es que funciona. Funcionan con los termostatos STC-1000, que son los que nosotros manejamos acá. Así como este es un termostato 2-in-1 STC-3008 y que nos sirve para controlar nuestras dos incubadoras aquí. Una para temperatura baja y otra para temperatura alta. Entonces, nosotros vamos a estar fabricando estas incubadoras con el mismo funcionamiento que la nuestra con el STC-1000, que es que este controla una temperatura a la vez calienta o enfría. El STC-3008 puede manejar dos temperaturas a la vez, que es como el que tenemos acá. Una temperatura en azul, una temperatura en rojo y una temperatura para la parte de arriba y una para la parte de abajo. Así que vamos a ver cómo funcionan estas incubadoras. Empecemos por decir que es una hielera de drop port, que es la que va a mantener la temperatura dentro de sí. Y el mecanismo de calefacción es una bombilla incandescente, que es la que va a elevar la temperatura hasta el valor que le hayamos predeterminado. El termostato STC-1000 es el que se va a encargar de que la bombilla se encienda o se apague al llegar a la temperatura que nosotros decíamos. Como podemos ver, ya aquí la bombilla se apagó porque ha llegado a la temperatura que le habíamos programado y no va a volver a encender hasta que baje del rango que nosotros le programamos. Ahora vamos a ver cómo programar el termostato. De primero debemos presionar la tecla S para entrar al menú. Una vez que aparezca la F1 es que ya entramos al menú. También encontraremos el F2, el F3 y F4 que son otros valores que explicaremos más adelante, pero ahorita nos interesa el F1. Para entrar a este presionaremos nuevamente la S hasta ver esta temperatura que es la predeterminada. Para cambiar este valor dejaremos presionada la letra S y presionaremos cualquiera de las dos flechas para arriba o para abajo para aumentar o disminuir este valor que en este caso lo dejaremos en 31.5 y para guardar la programación presionamos el botón de apagado. Como podemos ver se encendió ahí la bombilla para calentar para llegar a la temperatura que le programamos que fue 31.5. Siempre debemos dejar un margen de 0.5 o un grado supongamos que queremos 32 grados pero lo programaremos en 31.5 porque cuando se apaga la bombilla aún hay calor encerrado que el sensor debe terminar de medir entonces al apagarse la bombilla este calor que aún no se ha medido va a llegar a la temperatura que deseamos y para que no se pase de ella como podemos ver aquí llegó a 31.9 y ahorita va en 38 en 31.7 el F2 nos sirve para determinar el rango en el que la bombilla va a descansar es decir al llegar a la temperatura determinada se apagará y esperará por ejemplo en este caso 0.3 grados que baje la temperatura para volver a encenderse aquí lo vamos a ver estaba en 31.5 y ahorita 31.2 se vuelve a encender para llegar a 31.5 y nuevamente vamos a ver si vuelve a bajar la temperatura para volver a encenderse con 0.3 grados de diferencia aquí ya va bajando la temperatura tendría que encenderse en 31.2 ahí está entonces mientras más pequeño sea este rango menos va a sobrepasar nuestra temperatura determinada mientras más grande sea este rango más va a tener que calentar la bombilla y más calor se va a encerrar que va a tardar más el sensor en captarla y se va a pasar más de la temperatura entonces mientras más bajo mantengamos este rango mucho mejor se va a encender más veces la bombilla pero la temperatura va a ser más exacta como vemos aquí pusimos un rango de 0.5 y ya llegó a los 31.8 0.7 por lo que mientras más baja más exacta entonces vamos a pasar al siguiente que es el F3 este para nosotros no nos sirve de nada ya que es un retardo para los compresores de los enfriadores entonces este F3 no lo vamos a utilizar en nuestro caso entonces vamos a pasar al siguiente al siguiente que es el F4 este nos sirve para calibrar el termómetro del termostato si ponemos un termómetro más exacto en el incubador y vemos que se pasa por uno o por punto o algo de grados aquí podemos graduarlo en esta opción entonces eso es todo estos son los los cuatro las cuatro opciones que tiene este termostato y principalmente utilizaremos las primeras dos el F1 que es para la temperatura que vamos a programar para que nuestra incubadora caliente y el F2 que es el retardo de encendido de la de la bombilla en este caso y aprovechando que estamos hablando de la bombilla utilizamos una bombilla de 75 watts por lo que calentaba más rápido también podemos cambiar esa bombilla por una de menos watts en este caso vamos a poner una de 25 watts y lo que va a ocasionar esto es de que caliente más lento y nuestros valores sean también más exactos aquí podemos ver cómo sube la temperatura más lento que con el de 75 watts ya que calienta menos y a la hora de llegar a la temperatura que deseamos va a apagarse y no va a sobrepasar mucho ese valor en este caso programamos 26.5 y vamos a ver qué qué tan exacto funciona con una bombilla de menos watts como pueden ver es un poco más lento pero si necesitamos temperaturas exactas va a ser mucho mejor utilizar una bombilla de pocos watts ahí está se apagó la bombilla y como vemos regresó a .4 .5 se mantiene en ese rango así que si necesitas que tus parámetros sean más exactos utiliza una bombilla que sea de menos watts así que eso es todo amigos si son de guatemala y desean adquirir su incubadora para poder reproducir sus reptiles ya saben entren a la página de facebook de reptil y ahí pueden pedir la suya así que espero que les sea de mucha ayuda queremos ver crecer este hobby y todos juntos podemos lograrlo así que nos vemos a la próxima a la próxima